De lunes 8 al domingo 14 de junio, la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reporta que en el país se registraron 507 accidentes vehiculares en los que fallecieron 14 personas y otras 17 resultaron lesionadas. En relación a la semana anterior del presente año, disminuyó en dos las personas lesionadas, las víctimas, 8 conductores, 3 pasajeros y 3 peatones, las causas, 4 por exceso de velocidad, 3 por invasión de carril y 2 por estado de embriaguez. La comisionada mayor Vilma Reyes brindó recomendaciones para prevenir accidentes de tráfico en temporada lluviosa. A los peatones, antes de cruzar la calle, observar a ambos lados de la vía. Al conductor y acompañante de motocicleta, usar siempre el casco de protección. Protejamos la vida de nuestros niños y niñas y nuestros adultos mayores. Antes de cruzar la calle, tómenlos de la mano y evite que caminen solos sobre la vía. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvia. Circular con luces encendidas. Disminuir velocidad. Máxima precaución. Evitar transitar por zonas de alto riesgo. La Policía Nacional recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud responsable sobre la vía. El informe semanal destaca que en 143 municipios del país no se reportaron fallecidos por accidentes vehiculares. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.